...de regresar a La Silla, Daniel Silva y Santiago Pablo, y nos van a contar qué está pasando a esta hora. Ciencia y tecnología. Hola Patricia, muy buenos días. Justamente seguimos acá en el observatorio La Silla, a 2.400 metros de altura. A esta hora, el camino a los telescopios se ha convertido en una vía completamente pública, muy transitada por todas las personas que están visitando y que van a estar aquí observando este fenómeno, porque estamos a solo horas de esta alineación perfecta entre el Sol, la Tierra y la Luna. Mientras estamos esperando, entonces, todas las personas que han venido para acá, de todas partes del mundo, están haciendo tour guiados, observando parte de los 13 telescopios. Pero antes de hablar con ellos, hoy tenemos un invitado especial. Hablamos de Luis Chavarría, director del programa de astronomía de Conicid. Luis, tú has estado conversando con TVN, explicando este fenómeno. Vienes con la indumentaria apropiada, con los planetas. Luis, cuéntanos un poco por qué es tan importante... Una indumentaria pop. Espacial y pop. Claro. ¿Por qué es tan importante este lugar? ¿Por qué se ha definido para algunos como la zona cero, el kilómetro cero? Es porque el eclipse tiene una tremenda importancia de mostrar a nuestro país, al mundo, como la ventana al universo. Los observatorios más grandes del mundo están en Chile, se están construyendo en Chile. Entonces, estamos en uno de ellos y la posibilidad de que pase justo un eclipse, la totalidad, por sobre un observatorio es muy baja. Por lo tanto, tiene toda una atmósfera especial estar en este lugar, desde el cual se observa el universo, y poder tener la capacidad de disfrutar de este evento de totalidad. Profesor Chavarría, hay una cosa que me intriga. No veo la luna. ¿Dónde estás? ¿Se escondió? ¿Por qué no se observa? Nunca mires al sol así. Nunca lo mires así. Porque aparte, el problema que tengo es que quedo ciego. La luna en estos momentos está muy cerquita del sol. Por favor, si van a mirar al sol, siempre hay que ponerse sus lentes. En estos momentos no se ve la luna. La luna se va a empezar a ver a eso de las 3.20 de la tarde, donde es el primer contacto, donde la luna comienza a tapar el sol. ¿Y por qué no se ve? ¿Por qué no se ve en estos momentos? Porque eso es demasiado brillante. Entonces, en contraste no la podemos ver. Pero cuando la luna empiece a tapar el sol, ahí de inmediato nos vamos a dar cuenta que se va a transformar como una pequeña mascada que le está haciendo la luna a nuestro astro rey. ¿Por qué nos caracteriza cómo va a ser este eclipse? Las características que tiene la corona y esos elementos que van a disfrutar todos los cientos de miles de chilenos. El fenómeno en total va a durar un poquito más de dos horas. Partiendo por ahí por las 3.20 de la tarde, la luna empieza a cubrir al sol. Eso se llama el primer contacto. Después viene el segundo contacto, que es cuando la luna ya está cubriendo casi completamente al sol. Ahí se van a producir varios fenómenos para las personas que estén en el lugar de totalidad, ya sea nosotros. Primero se va a ver un efecto del anillo de diamantes, que es el último rayito de sol que aparece. Después se va a ver otro efecto que son las llamadas perlas de Bailey, que son como distintos faros, como si la superficie de la luna tuviera distintos faros. Y eso ocurre cuando la luz del sol atraviesa la superficie rugosa de la luna. Rugosa, nosotros lo veremos rugoso desde acá, pero son valles y montañas. Entonces cuando la luz del sol atraviesa esos valles, se ven estas luminosidades que se llaman las perlas de Bailey. Y de ahí inmediatamente viene la etapa de totalidad. Cuando llega la etapa de totalidad, la luna tapa completamente al sol y nosotros en ese momento podemos ver la corona solar, que es la atmósfera de nuestro astro rey. Ese es el único instante en el cual, y solamente para las personas que estén en totalidad, se van a poder sacar sus anteojos y ver el sol a simple vista. Solamente por dos minutos y medio. Nada más. Hay que ser muy enfático en eso. Durante la totalidad podremos ver la corona solar. Si tenemos suerte podremos ver algunas protuberancias solares. Alrededor del sol vamos a poder identificar planetas Marte, Venus y Mercurio. Mercurio sobre todo es un planeta que está muy sequita del sol y no lo podemos ver nunca a simple vista. Cuando la luna tapa el sol lo vamos a poder ver. Pero además, con la oscuridad, baja la temperatura. Y al bajar la temperatura se genera un cambio de presión que va a hacer que se genere viento. Entonces todos estos fenómenos van a estar ocurriendo en esos dos minutos y medio, lo cual hace un espectáculo maravilloso. ¿Es cierto que bajamos de peso en ese momento? No. Ninguna de esas cosas ocurre. Es un dato freak que nos han enviado. Es un dato freak. No bajamos de peso, no ocurren cosas raras. No se manchan los niños, las mujeres embarazadas que también dicen esas cosas. Nada de eso. No se preocupen si usted está embarazada. No está asociado con movimientos sísmicos, nada de eso. Absolutamente nada. Eso es otro tipo de fenómenos. No tiene nada que ver. Así que para las personas que estén observando este fenómeno, que lo hagan tranquilos. Y los que estén en la zona de totalidad, que lo disfruten. Son dos minutos y medio, el máximo. No estén esos dos minutos y medio haciendo videos y fotos. Paren un poquito, dejen el teléfono y miren al sol. Este es un espectáculo bellísimo, obviamente. Pero, ¿todavía ustedes estudian algo? ¿Pueden sacar conclusiones en la investigación científica? ¿Qué cosas se investiga, se estudia? Claro que sí. Antes los eclipses se utilizaban mucho más para medir distancias, de hecho. En estos momentos lo que nosotros podemos estudiar es la corona solar. La corona solar, que es la atmósfera del sol, está a muy alta temperatura. Y todavía no sabemos muy bien por qué ocurre eso. Entonces, cuando ocurra un eclipse, nosotros vamos a poder observar la atmósfera solar justo, justo, arribita de la superficie del sol. Y eso no se puede lograr con los instrumentos que tenemos en tierra, que son los llamados coronógrafos. Porque se produce un efecto visual de difracción de la luz en ese lugar, justo, justo, donde la corona está arribita de la superficie del sol. Por lo tanto, durante un eclipse uno todavía puede hacer ese tipo de estudios. Luis, yo te quiero preguntar también, y ojalá que tú le puedas repetir a las personas, esto se va a ver parcialmente la penumbra, ¿no? Se va a ver parcialmente en todo nuestro país. Importante, teniendo los lentes, es súper relevante volver a repetirlo, pero ¿uno puede mirar, por ejemplo, toda la hora completa de la primera fase parcial? ¿O hay que mirar un tiempo y descansar la vista, incluso con los lentes? Incluso con los lentes, uno tiene que mirar solamente un ratito, recomendación, no más de 30 segundos. El eclipse dura dos horas y media, entonces es un proceso lento, la luna no va cubriendo al sol rápidamente. Entonces hay tiempo, uno se pone sus lentes, observa por 30 segundos, le pasa el lente al de al lado, descansa un par de minutos y después puede mirar. Nunca, nunca mirar más de 30 segundos directamente al sol, incluso con estos lentes. ¿Ojalá buscar zonas altas para las personas que están en otras regiones? Se pueden buscar zonas altas, pero lo más interesante es ver, bueno, si es que ayer algunos se acordaron de la recomendación que era salir de la casa y buscar un lugar donde se vea el sol a las 4.36, ellos ya tienen su lugar reservado con su banderita, las otras personas pueden salir simplemente en la calle, no es tan necesario buscar un lugar alto, un lugar donde se vea el sol en ese momento. Luis, tú tienes una historia personal también con este observatorio, si nos puedes contar brevemente por qué te recuerda de manera tan romántica este lugar. Bueno, como tú bien lo decías, me trae mucha emoción, no sé si se puede ver con la cámara, pero en el fondo hay una antena que se llama CEST. Esa es una antena que ya no está funcionando y fue el primer telescopio que yo utilicé profesionalmente cuando era un muchacho, por allá por el año 2002, y también tuve el honor de ser la última persona que observó en ese telescopio cuando ya lo estaban sacando de funcionamiento e iban sacando las sillas y los muebles, mientras yo todavía seguía observando, por favor, un poquito más, un poquito más. Así que me trae muy lindos recuerdos estar aquí en la silla y poder ver de fondo a la antena que me inició astronómicamente. Hay una consulta respecto del futuro. ¿Qué va a pasar con Chile si se dice que vamos a tener el 70% de la capacidad de observación astronómica? ¿La gente tiene conciencia de lo que esto involucra? Porque va a ser un impacto científico, un impacto en la sociedad, un impacto... Incluso se empieza a hablar de la industria astronómica. Astroturismo, Leyo. Yo lo encuentro fantástico. Es una tremenda responsabilidad tener más de la mitad. Los números varían entre como el 55 y el 70%, depende de cómo uno lo calcule. Pero sí o sí es más de la mitad de la capacidad astronómica mundial. Tener eso en nuestro país, chiquitito, de 17 millones de habitantes, creo, es una tremenda responsabilidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer nosotros para que los beneficios que se produzcan a través de la astronomía no sean solamente, como en este caso, para los astrónomos, las personas que se dedican a la ciencia, sino que también para el público general? Y en ese sentido, que tengamos un eclipse hoy día y el eclipse que vamos a tener en un año y medio más, nos marcan dos hitos importantísimos durante los cuales nosotros podemos poner en el tapete, con programas como este, la ciencia, y no solamente la astronomía. Porque a través de la astronomía uno puede hablar de química, biología, historia, precolombina, uno puede hablar de arte, un montón de cosas. Entonces, subir al cargo de la victoria todas las disciplinas a través de la astronomía y poner a la ciencia en el tapete que se merece a nivel nacional, en el imaginario colectivo. Luis, ¿cuáles son tus pasos a seguir? Sabemos que va a estar recorriendo esta zona de totalidad. ¿De dónde va después? Según me han dicho, voy a ir a la higuera, pero estas cosas también tienen cambios de último minuto, así que yo estoy disponible para lo que mis autoridades me digan, y yo voy a estar ahí tratando de compartir con todas las personas que pueda este fenómeno maravilloso. Muy bien, te agradecemos este momento. Luis Chavarría es el jefe del programa de astronomía de CONICIT, que va a estar recorriendo también este lugar, sabemos, incluso junto a la comitiva del presidente de la República, Santiago, que debería estar a minutos de llegar hasta acá, hasta el observatorio. Exactamente, el presidente va a llegar con la ministra de Educación y también con el ministro de Ciencia. Ojalá que tengamos un ministro de Ciencia que le ponga pino, porque siempre se han estado quejando últimamente los científicos de que los presupuestos escasos, que no hay suficiente dinero para investigar, es un tema, ¿no? Nuestro ministro está haciendo todo el trabajo posible para ponerle harto pino, así que no hay duda que la llegada del ministerio de Ciencia es un cambio importante para nuestro país. Vamos a ver cómo viene eso, seguimos instalados acá en la cuenta regresiva del eclipse total de Sol 2019, volvemos con ustedes en estudio. Sí, Daniel, Santiago, si es que tienen más detalles ahí de lo que van a ser las actividades del presidente, también si está confirmada la presencia de la ministra de Educación, lo digo, porque como el paro de profesores continúa, si es que efectivamente va a esa actividad o finalmente se va a quedar en Santiago. ¿Alguna pregunta? Hasta el momento sabemos que sí, viene el presidente de la República, él en todo caso va a estar aquí junto a la ministra de Educación, que hasta el momento también está confirmada, y el ministro de Ciencia y Tecnología, lo que sí, el presidente debería abandonar estas instalaciones a eso de las 2 y media de la tarde, ellos van a estar visitando el mayor telescopio que hay acá, el mayor de los 3, el de 3.6. Sí, porque además está de aniversario este... 50 años. Este centro, 50 años, del European Southern Observatory. Observatorio Astronómico Austral. Efectivamente, son 50 años, el presidente va a estar acá en la conmemoración de eso, también en la previa del eclipse total de Sol, pero luego va a bajar, nos dicen hasta el momento, al sector de la higuera. Sí, ahí el presidente, entonces entiendo que en el contexto de una comunidad escolar va a ver el eclipse o el momento exacto del eclipse. Muy bien, Daniel, Santiago, por supuesto volvemos con ustedes más adelante.